Para ser sincero, nadie en la vida me había interesado tanto como vos Con esa sonrisa cambiaste mi mundo, no sé qué pasó Estoy seguro que contigo es algo diferente Cierro mis ojos y te veo, no te saco de mi mente ¿Qué pasaría si nos enamoramos y con un beso a la luna viajamos? Yo te prometo amarte siempre y valorarte hasta la muerte ¿Qué pasaría si nos encariñamos? Yo sé que quieres, por ahí me contaron ¿Qué tú prefieres? Hablar conmigo, quieres de parranda con tus amigos Dime cómo le hago pa' calmar mis sentimientos, si con una mirada me has dejado sin aliento Dime cómo le hago pa' enamorarte, mamacita linda muero por besarte ¿Qué? Por ti hago malabares, cumplo tus caprichos Crema que bonita, eres un angelito Con unos labios, color cereza Mami, yo te quiero pa' tu mi descendencia Por ti hago malabares, cumplo tus caprichos Crema que bonita, eres un angelito Con unos labios, color cereza Mami, yo te quiero pa' tu mi descendencia Piénsalo nena ¿Qué pasaría si nos enamoramos y con un beso a la luna viajamos? Yo te prometo amarte siempre y valorarte hasta la muerte ¿Qué pasaría si nos encariñamos? Yo sé que quieres, por ahí me contaron Que tú prefieres hablar conmigo, que ir de parranda con tus amigos Y eso me emocionó, y eso me motivó, hacerte esta canción que va con mucho amor Y con estas rosas en mis manos, yo me declaro enamorado de ti Y piénsalo una y otra vez si quieres, me han dicho que afuera hay más de mil mujeres Pero ninguna otra se compara contigo Niña piénsalo y seamos más que amigos Por ti hago malabares, cumplo tus caprichos Crema que bonita, eres un angelito Con unos labios, color cereza Mami, yo te quiero pa' tu mi descendencia Por ti hago malabares, cumplo tus caprichos Crema que bonita, eres un angelito Con unos labios, color cereza Mami, yo te quiero pa' tu mi descendencia ¿Qué pasaría si nos enamoramos y con un beso a la luna viajamos? Yo te prometo amarte siempre y valorarte hasta la muerte ¿Qué pasaría si nos encariñamos? Yo sé que quieres, por ahí me contaron Que tú prefieres hablar conmigo Que ir de parranda con tus amigos The Titan, baby Pa' que lo bailes tú Na, 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 eh, eh, tú Dímelo plan Piénsalo un ratico más, baby Ya dime que sí vale Guatemala Power El cáncer no tiene poder sobre ti Tú eres más fuerte Si aún respiras Es porque Dios es dueño de tu vida El cáncer no decidirá sobre ti Hay un propósito grande para ti En esta tierra